¡Oyente! Muy buenas a todos amigos, bienvenidos al canal de Juan Pedro Cocina. El día de hoy tenemos una receta súper pero súper especial, yo se los había prometido. Estuve buscando tanto en Google como en YouTube y no encontré ni siquiera un canal que fuera de habla inglesa o de habla hispana que tuviera esta receta que vamos a presentar aquí el día de hoy. Así que sin más dilación, el día de hoy vamos a presentar las famosas súper papas fritas sushi fries mega súper increíbles de todo el mundo, increíble, que no tienen comparación. Algo imprescindible para esta receta es que sepan preparar lo que sería la pasta de dinamita que si no sabes por acá arriba te va a estar dejando una tarjetita o también puedes ir a nuestra lista de reproducción donde vas a encontrar cómo hacer pasta de dinamita arroz para sushi, spicy mayo, salsa de anguila, todo lo que necesitamos para la receta de hoy todas las recetas individuales la tienes en la lista de reproducción de cómo hacer sushi casero en tu casa fácil 2018, 2019, 2020 paso a paso. Créeme, es todo lo que necesitas. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta, aparte de la pasta de dinamita será un poco de pimentón dulce y un polvo de chiles picantes que también podría ser Sishimi Togarashi, también necesitaremos salsa de anguila y spicy mayo que si no saben cómo hacerlas recuerden que aquí les dejo una tarjeta para que vayan a la lista de reproducción de cómo hacer todas las recetas del sushi si no saben cómo hacer la pasta de dinamita aquí les hago un pequeño resumen lo más fácil sería cortar en cangrejo en tiras finas, agregarle mayonesa, kimuchi, tobiko y wala ya tenemos la pasta de dinamita finalizada luego de tener esa pasta de dinamita finalizada y tenerla ready para comer vamos a freír una buena tanda de papas fritas o patatas que por favor sean de un corte muy fino para que nos queden super crujientes cuando las papas ya no estén burbujeando significará que han perdido mucha de su humedad así que ya estarán listas para sacar porque estarán muy crujientes pasaremos nuestras papas fritas a un bowl para condimentarlas con un poco de sal pimentón rojo y el polvo de chiles las removeremos muy bien para que tengan un lindo color rojo y estén super bien sazonadas para presentarlas simplemente haremos una cama de papas fritas en el plato le pondremos nuestra pasta de dinamita por encima y lo coronaremos con una cucharadita de tóbico le añadiremos cebolletas chinas o cebollín para darle ese color verde y la textura que aporta que es muy crujiente y para hacerlo todo mucho más irresistible las bañaremos con la salsa spicy mayo y salsa de anguila especial de Juan Pedro Cocina ya lo vieron es demasiado demasiado sencillo lo único que tienen que hacer es ir preparando estas recetas poco a poco e ir guardándola en la nevera y el día que tengan hambre simplemente sacar papas fritas del congelador agarrar una papa, cortarla, freírla y ya sabiendo que tienen la pasta de dinamita que ya tienen su spicy mayo y que tienen también la salsa de anguila pues ya tienen todo simplemente armar, decorar, comer y decir wow nunca me había comido una receta de sushi tan increíblemente grotesca que se te llenan las venas de colesterol que el corazón te alegra tan rica como la del día de hoy así que si te gustó por favor dale like, suscríbete, activa la campanita que eso es primordial para que veas todas las recetas que estamos haciendo de sushi a lo largo de esta semana y la que viene ya hicimos la ensalada dinamita, ya hicimos la masa de tempura pero todavía nos queda como hacer el maki especial de los 50.000 suscriptores que es algo super loco que nunca lo han visto al igual que la receta de hoy que es totalmente nuevo e innovador y también nos quedan unos makis tempura o tempurizados pendientes como lo que sería el tiger o el crunch así que sin más nada que decir amigos me despido soy Juan Pedro, los quiero, los llevo en mi corazón cualquier cosa que necesiten ya tú sabes caja de comentarios y se comunican conmigo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!